Y nos vamos al juego por el tercer lugar. Un añejo clásico del fútbol argentino, el más antiguo de hecho. Racing de Avellaneda y River Plate. Y vean esta jugada. Jugadón y golazo de Fernando Kavenaghi. Gran servicio de Lecky. Vean qué manera de controlar y quitarse al rival. Y luego tocar por encima de Buljubasic. Así que el cuadro de River, el cuadro millonario, estaba ganando 1 por 0. Pero responde Marchani y pierde esta gran oportunidad para el equipo de Racing. Se fue solo y voló su disparo. Otra vez el conjunto de Avellaneda. Con este intento de servicio de Arano, la pelota se fue por atrás. Este es Diego Milito. Buen recorte, pero el tiro va directo al guardameta Buljubasic. Que se quedaba con el balón. Ahora Racing en la segunda parte. Marchani intenta disparo en el fondo. Luego, otra vez aparece José María Buljubasic, el ex guardameta de Morelia. Avanza Racing. Remate de Milito a las manos de Buljubasic. Racing no lograba hacer gol. No lograba emparejar el partido. Tiro libre directo de Domínguez. El guardameta Campañolo estaba desviando. Otro tiro libre. Aquí vemos la repetición. Es Campañolo el que toca con el brazo derecho. Y evita la anotación. Racing va al frente y Esteves no logra rematar. El chanchi Esteves llegó solo. Pero su remate no fue correcto. Y perdió la oportunidad. El desborde de Milito. El tiro. El rechace doble de Buljubasic. La pelota se fue a córner. Racing de Avellaneda no podía anotar. Y luego viene este golazo. Guillermo Pereira ya en tiempo de compensación. Era tiro libre directo. Sorprende River con este servicio. Y vean a Pereira como con la mano la bajó. Y la media vuelta sensacional para lograr el 2 por 0. Armando Archundi el árbitro del partido. River derrotó a Racing.